¿Cómo te inicias en el fútbol? Bueno, jugué en un club, empecé jugando en un club de barrio. ¿Cuál es tu sueño? Jugar en la selección argentina. No me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no. No me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no. No me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar.